muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del lugar donde te encuentres mi nombre es reina rodríguez conductora del autor y sus libros canal que se encuentra en youtube les vamos a presentar a una mujer que es argentina tiene un libro excepcional tiene un libro que se llama actitud positiva que lleva al éxito logrando sueños el nombre de esta argentina es petra henry si petra buen día y bienvenida por estar aquí en el autor y sus libros qué tal reina gracias por invitarme qué linda presentación que tiene este programa gracias todos se lo debemos a nuestro manager tenés un libro excepcional un libro que nos habla de mucho positivismo que hay con ese libro la verdad es que yo lo viví por eso escribí sobre este tema o sea pude encarar todas las contrariedades y las dificultades de mi vida con una actitud positiva entonces gracias a eso llegué a tener éxito tú hablas ahorita de contrariedades petri pero qué contrariedades hacen o hicieron cambiar el entorno de todo esto en realidad la persona que tiene que pasar por muchas dificultades generalmente aprende aprende mucho y aprende también a evaluar más fácilmente las distintas situaciones de la vida y encararlas en forma con mayor paz interior tengo que cambiar mi negativo a positivo bueno mejor siempre positivo o sea hay muchas situaciones en la vida que son totalmente desconocidas nuevas inesperadas y a veces muy extremas y muy difíciles de superar yo trato de explicar cómo lograr eso sabes que encontrando ahí pautas renglones hojas completas porque este es un libro que definitivamente aunque digas tú voy a empezar a leer las primeras hojas no es cierto está todo tan enlazado que definitivamente te hace terminarlo o darle un gran avance nos damos cuenta que ahí nos dan muchas herramientas para poder pues lograr el éxito como lo dice tu libro verdad positiva actitud positiva que lleva al éxito sí también hay oportunidades en la vida y eso es muy importante y a veces llegan una sola vez y si una la deja pasar nunca más se da totalmente de acuerdo en esta frase que dice las oportunidades se dan una sola vez las tomas o las dejas y yo creo que como únicas hay que tomarlas este ejemplar que más nos vamos a encontrar ahí petri si van a encontrar herramientas descripciones explicaciones explicaciones o sea en realidad con la lectura van a sentir por qué y cómo uno llega a lograr los objetivos que se propuso con esa actitud con esa actitud en forma permanente como encararlo hablo de la ansiedad que es algo que se da todos los días hablo de la nutrición que es muy importante para el buen funcionamiento del estado de ánimo y el cerebro este libro este libro que realmente vamos a encontrar cómo encontrar la actitud positiva desde el interior con una buena alimentación con unas buenas respiraciones y por qué no con nuestra actitud petra este libro en está posicionado en alguna plataforma donde lo podemos adquirir si lo publiqué en amazon la refleja la irradia la irradia es por tanto conocimiento que definitivamente te has enfocado en hacer y en sacar así es de que no nada más lo transmites lo irradia es algo tú tienes un imán que definitivamente pero es por todo eso que tú te has preparado para poder avanzar y seguir teniendo tu actitud positiva que lleva al éxito petra este libro está en amazon pero tus redes sociales cuáles son bien lo que quería completar que la energía que uno pone en las cosas la intención y la concentración es fundamental o sea cuando uno quiere lograr algo tiene que centrar su mente en eso solamente en eso porque esa es la manera en que se logra petra henrici agradecemos haber conocido un poquito más de este gran libro hasta pronto y muchos éxitos en tu programa gracias recuerden amigos nos encontramos en el autor y sus libros les sugerimos suscribirse a este tu canal darle click a la campanita para que te lleguen los nuevos vídeos y no te pierdas la siguiente emisión en el autor y sus libros mi nombre es reina rodríguez gracias